Entonces el gobierno, por ejemplo la Junta utilizó a los artistas urbanos, bueno, ¿en qué crees que este gobierno se va? Pero atención a este gobierno de Luis Abinader, digo que Luis Abinader no tiene buenas relaciones con los urbanos. ¿Cómo que no? No, tú sabes que los urbanos a través de Santiago Matías apoyaron al Penco. Oh, sí, sí. Y Luis Abinader es popi, tú sabes que Luis Abinader es con los popis, y los popis están claros con el COVID, porque el COVID le ha dado duro a los popis. Claro. Entonces, pero atención a los estrategas de Luis Abinader, que todavía no han dicho las fórmulas que tienen. Yo no sé por qué están esperando, están jodiendo a la política, yo creo que yo voy a tener que volver a la vieja temporada del toque, porque estos políticos me van a matar a mí. Me van a matar los políticos. Porque huele la jodida vaina de esperar el 16 de agosto para comenzar a trabajar. Ya ustedes son, ya el presidente Luis Abinader es presidente. No. Es presidente. No, que no, no. No, Roberto. Óigame, óigame. Ya eso sí que, porque él está saliendo y él está, Luis Abinader está diciendo los decretos, ya está diciendo que el Fompe. Es que no son decretos, Roberto, esas son designaciones. Pero espérate. Luis Abinader actualmente no tiene la capacidad. No puede tomar decisiones de Estado. Pero, 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 Veloz, decisiones está tomando, es que oye, Veloz, ya, pero escúchame, Veloz, escúchame. Ya yo sé que el 16 de agosto la OISOE, Fonder, Fonder y diferentes instituciones van a desaparecer. O sea, ya yo lo sé, ya yo puedo planificarme y saber que eso no va. O sea, yo no estoy diciendo, porque, obvio, él no puede hacer nada. Pero él puede dar una luz, o sea, Luis Abinader lo está haciendo. Lo que yo digo, por ejemplo, ahí están los que tienen que ver con la salud, el ministro de salud que ya está designado. ¿Quién va a ser a partir del 16? Él puede comenzar a decir, de por Dios, cuáles son las medidas que van a tomar para que uno no lo agarre. Ah, el 17 de agosto saltar con, o el 17 de agosto saltar. Ah, que vamos a hacer esto de un pronto. Ah, que vamos a cerrar el país. Que es el tema de hoy, a propósito. Imagínate que el 17, dentro de la fórmula del nuevo ministro y la comisión de salud designada por Luis Abinader, sea cerrar el país. Señores, comiencen a decir, no nos traten como vaca, como caballo, como cerdo. Tienen que comenzar, el presidente Luis Abinader está diciendo lo que va a hacer en su gobierno, no es que tome ejecución, no. Para que me entienda Veloz y me entienda el público. No es que Luis Abinader, no es que los ministros designados comiencen a tomar, a ejecutar. Una cosa es ejecutar y otra cosa es decir lo que ellos van a hacer. Porque ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el misterio? Mira, el próximo ministro de Educación, mi amigo personal y tocayo, Roberto Fulcal, no estoy de acuerdo con las políticas que él está haciendo desde ya, porque, de por Dios, Fulcal, hay una situación, hay una situación que los padres no podemos estar, así ve, esperando el 16 de agosto, ya él debe de comenzar a decir cuáles son esos planes para que tanto los profesores, los colegios, las escuelas, los padres, el país, digan, bueno, ya sabemos que el 21 de agosto o en septiembre o la fecha que él entienda o la decisión que él crea, buena o mala, comienza a decirla. O sea, no hay que diga los planes. Yo no sé cuál es el misterio. Ahí, por ese lado, por ese lado, no me gusta. Luis Abinader es el presidente electo y Luis Abinader está designando todo su gabinete, ya no hay sorpresa, y Luis Abinader está diciendo lo que va a hacer a nivel económico. Él dice, todos esos fondos que se iban en esa dependencia y oficina, los voy a dedicar a la salud. Pues ya uno está diciendo, excelente decisión. ¿Tú me estás entendiendo? No es que ejecute, no, porque legalmente no puede, pero es que digan, esos ministros lo que van a hacer. Entonces, por eso traigo el tema, colación, del ministro de Salud, que va a entrar el 16 de agosto, que debe comenzar a hacer un acercamiento con estos jóvenes artistas urbanos, que son gente que te cambian la percepción y la decisión de muchos jóvenes, que comience a hacer campañas con ellos, que los jale, decirles, miren, artistas urbanos, en vez de ustedes estar exhibiéndose sin mascarilla, sin nada, vamos a hacer una campaña a partir del 16 de agosto, donde ustedes van a protagonizar, estimulando, hacerse la prueba, estimulando ponerse su mascarilla, y vamos a grabar con ustedes. O sea, eso lo puede anunciar, lo puede comenzar a decir, hay que esperar el 16 de agosto. No jodas tú, no jodas. Mira, el caso de los ministros, poniendo especial atención al ministro, al próximo incumbente del Ministerio de Salud, es más entendible. La lógica indicaría que debe de tener un plan, no piloto, sino concreto, porque estamos a menos de dos semanas de que él tome el cargo, de qué se va a hacer por la conyuntura sanitaria en la cual se encuentra el mundo entero. Eso es totalmente entendible. Lo que pasa es que los ministros, por ejemplo, en el caso de la ministra Kimberly Taveras, bueno, próxima ministra, también en el caso del mismo Roberto Fulcar, han dado declaraciones públicas, también en el caso de Ito Bisonó, que sí ha presentado algunos videos a través de sus redes sociales, en lo que planea hacer cuando llegue al puesto al cual fue designado, lo dicen de manera aérea. No hay estrategias definidas, no hay planes concretos en los distintos sectores a los que ya mencioné, piensan entrar. Ahora, yo lo que sí considero que el Ministerio de Salud, que de hecho hay que recordar que todavía no se ve una conjugación tanto del saliente ministro Rafael Sánchez Cárdenas con el equipo que va a entrar. Incluso hace tres semanas no se habían ni siquiera reunido, o sea, no se ve esa cercanía de un traspaso lindo, de un traspaso correcto y saludable en el sector salud, e insisto en el sector salud, porque es la prioridad nacional en este momento. Veloz, Veloz, es que el ministro Sánchez Cárdenas soltó esto en banda hace rato. Sí. Él soltó esto en banda. Ya, ya, entonces oye qué pasa. Mira, 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 lo primero que hizo el presidente electo fue organizar una comisión de salud paralela. ¿Tú ves? Y ahí está el ministro. Entonces, eso es lo que yo dije. Y cada quien por su lado. Está bien, pero, está bien, porque no necesariamente tiene que haber una comunicación entre ministros Salinas, no necesariamente. En el sector salud no debe haber un no. No. ¿Y por qué lo han hecho los otros ministerios? Te digo, no necesariamente. Que no tienen quizás el rango de esencialidad que tiene el sector salud ahora. Veloz, te digo, no necesariamente. O sea, no es obligatorio. O sea, no hay un reglamento que diga es obligatorio y problema. Usted va y usted tiene que, o sea, no tiene que haber una amistad y no tenemos que hablar mucho. Usted presenta lo que usted tiene, que usted ha hecho, y yo entro y recibo, punto. O sea, no tenemos que estar en una chulambrería. Ahora bien, voy con lo mismo. Si hay una comisión que dirige la vicepresidenta electa, Raquel Peña, y hay una serie de gurús de la medicina, ¿por qué esa jodida comisión no ha dicho nada? ¿Por qué no ha comenzado a trabajar? Luis Abinader y el PRM y la Fuerza del Pueblo estaban trabajando a favor del COVID y haciendo hospitales y no eran gobiernos ni eran electos. Entonces, ¿por qué hay que esperar? Mientras ustedes están esperando una situación que es inminente de que va a haber un cambio de gobierno, ¿por qué hay que esperar? Mientras días pasan, más personas están muriendo, más contagios hay. Incluso es peor usted recibir la situación como va de mal en peor con el COVID-19, que ustedes de ahora comenzar a ejecutar, pueden comenzar a ejecutar soluciones como partido, no como gobierno, para que no te confundan, veloz, ni los televidentes. Pueden comenzar a ejecutar como el PRM, como partido. Luis Abinader hizo un hospital en La Vega y el ministro de Salud le hizo el FOI y después fue y lo que le daban. pero tampoco es la misma campaña que ya ser electo, o sea, vamos a ser honestos. Bueno, pero ahí es que voy, entonces estamos en el mismo tren de los políticos, entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿politiquería o queremos la salud verdadera del pueblo, la salud económica de nuestro país? Entonces, no hay que esperar, yo le hago un llamado a los dirigentes que se empantalonen, que salgan a las calles, que vuelvan a dar mascarillas, que vuelvan a dar, a hacer pruebas PCR, pruebas rápidas, que se empantalonen, como partido lo pueden hacer, no hay que esperar 16, ¿por qué hay que esperar 16? Si somos todos y todas dominicanas, dominicanos y se nos están muriendo, y los contagios siguen, y la gente ya no los respeta, no respeta a la policía, aquí hay un caos, la gente no respeta a la policía, en los sectores populares la policía los recibe a tiro, piedra, botella y todo, oigan, que jodida vaina, entonces, el gobierno actual que ya entregó prácticamente, el presidente lo que anda inaugurando obras, el presidente no le ha importado, acto mayor, no le ha importado la provincia de Duarte con el paso de Isaías, nadie, estamos huérfanos, entonces, las autoridades que van a entrar son las que tienen que comenzar a ejecutar como partido, ahora como gobierno que peguen el 16, pero que comiencen también a decir qué tenemos en la mano, Luis Abinader, ¿qué dijo en la entrevista? Que no se preocupen que el presupuesto complementario hasta diciembre va a haber estabilidad, no va a haber problema, bueno, pues ya está diciendo, eso es lo que queremos, Luis Abinader, eso es lo que queremos, diferentes ministros ya electos por el presidente, que ustedes comiencen a hablar cuáles son los planes, porque, ojo, en campaña, la mayoría de esos ministros que están ya ubicados por el presidente electo, Luis Abinader, decían toda la fórmula de cómo iban a resolver, o sea, que no me ven ellos a decir a mí que tienen que esperar, porque ellos tienen toda su fórmula, pues ellos dijeron, ahí están, en los programas, en las entrevistas, no, porque nosotros cuando lleguemos a ser gobierno, la educación va a hacer esto, la salud va a hacer esto, la economía va a hacer esto, entonces, ¿qué es lo que estamos, por ejemplo, muchísimo teórico, no, porque el gobierno debe de hacer esto, el gobierno tiene que hacer esto, bueno, pues comiencen a hacer lo que ustedes entiendan que deben de hacer, porque para eso fue que el pueblo lo eligió, es para eso, o es para que, ustedes creen que van a seguir teorizando, que van a hacer, es ya que hay que comenzar, estamos en una situación que no se puede esperar, un asunto, mira por ejemplo, que dijo Luis Abinader, que en la toma de posesión se va a hacer algo discreto, no va a haber esa parafernalia, no va a haber desfile militar, ya, ya yo sé que el 16 de agosto el desfile militar, esos aviones, esa descarga de centella, esos protocolos, esos invitados internacionales van a ser muy reducidos, limitados, entonces, eso es lo que, eso es lo que, este humilde, este humilde servidor, este humilde comunicador, este humilde provinciano de Duarte, este humilde dominicano, le está pidiendo a las autoridades, porque estamos en una situación difícil, señores, yo estoy saliendo a la calle, me he estado reuniendo con diferentes, he estado reuniéndome con diferentes empresarios, y la gente está en el limbo, asustada, que no se sabe, entonces, eso también conlleva a una situación psicológica, mira, lamentablemente, un profesor, un empleado de la UAS, no recuerdo bien el dato, se quitó la vida, un profesor, ¿verdad?, se quitó la vida de la UAS, mira, otro médico que presentamos aquí, médico de origen cubano, supuestamente se quitó la vida también, porque hay una situación que este gobierno tiene que comenzar a decir, por favor, es de desfavor que lo estoy pidiendo, ¿qué es lo que vamos a hacer con República Dominicana?, ¿qué es lo que vamos a hacer con la salud, con la economía, con la educación, con la delincuencia, miren cómo está la delincuencia, que nos respeta la policía, entonces, que comiencen a dar una luz para uno saber, si uno se tiene que ir para yo no sepa dónde, porque tú estás o donde quieras, entonces, tienen que hablarnos, claro, porque uno toma decisiones, el ser humano toma decisiones en base a el mañana, las empresas toman decisiones en base al mañana, los padres se están volviendo locos, con los hijos en las casas, y no que no lo quieran, sino que es un problema, bueno, pero Luis Abinadera, en la entrevista igualmente, por el tema de salud, no es algo que dijo el próximo ministro, sino que una de las posibles soluciones, según él, es proveerles de tabletas a los niños, a los integrantes, niños, estudiantes, proveerles de tabletas a todos los estudiantes, eso dijo Luis Abinadera, hay que ver si, pero que una cosa, es que Luis Abinadera no puede estar hablando como si fuera incluso también dijo que estaban hablando, no negociando específicamente, sino hablando con las distintas proveedoras de servicios de internet de República Dominicana, también para de alguna manera proveerles a esos niños de escasos recursos, servicios de internet, y ya la tableta para el próximo año escolar 2020-2021 que de mi parte no puede empezar ni de manera virtual ni de manera presencial, de manera presencial que es lógico y también el asunto de virtual, aquí no estamos preparados para una eso son eso son vainas mentales, antes de hay que despedir de Canal América gracias a todos los que están sintonizándonos de 11 a 12 del mediodía, me dicen que tenemos una gran cantidad de personas, vamos a ver, estamos haciendo los aprestos para habilitar un número internacional que la gente pueda llamarnos y enviarnos mensajes, lo pueden hacer por las redes y por Facebook Live también, me voy a conectar para que envíen sus saluditos y todo eso a nuestra gente que está conectada también vía nuestras redes. Mira, Veloz, el tema de este gobierno electo que hasta ahora Luis Abinader estamos viendo unas piezas muy buenas con los ministros pero me tienen una expectativa, señores, recuerden que esto no es una toma de posesión ni un cambio de gobierno normal, esto es algo atípico, estamos en medio de una situación que en la vida, en la historia de la humanidad moderna no se había visto, nadie de los gobernantes del mundo habían pasado por una pandemia como esta que como va esta va a ser una de las peores pandemias de la historia de la humanidad como va el COVID-19 que las cosas no como empiezan es como terminan entonces aquí hemos sido golpeados fuertemente entonces vamos a hablar claro atención los ministros que van a partir del 16 de agosto comiencen a hablar claro comiencen a dar declaraciones a los medios comiencen a llamar que bastante ustedes lo hacían en la campaña bastante hablaban en la campaña olvidemos del PLD ya el PLD historia ya el PLD ya Danilo lo que está tirando sus últimos cartuchitos de inauguraciones Danilo sufrojó ahí están 267 pensiones que hay que investigar si son realmente merecidas porque que se merece su pensión ahora la pregunta es ¿por qué ahora Danilo? Danilo está haciendo cosas ahí está el aeropuerto de Punta Cana de Bávaro de Bávaro eso está llamando mucho a la atención porque ahora días antes de salir vamos a la pausa porque no quiero seguirme alterando vamos a la pausa señor director vamos a la pausa seguimos ya en la segunda hora vamos a tocar el tema veloz amigos televidentes y el teléfono señor director vamos a ver cómo lo ponemos en pantalla el 801-725-0505 ¿está usted de acuerdo con que se cierre el país por una semana para controlar el tema del COVID yo me imagino que de Nagua hoy nos van a llevar mucha gente porque Nagua eso está ¡pum! de COVID vamos a la pausa a celebrar ya llegó el toque del mediodía ¡pum!